...pero es un verdadero placer y un honor estar acá con ustedes y el agradecimiento por la invitación. Le agradecería a la cámara si puede tomar allá las diapositivas como para que esto sea un poquito más explícito. En los próximos 7 minutos les voy a mostrar algunos de los motivos por el cual los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro para la salud pública y por eso nos manifestamos en un rechazo absoluto y total a este proyecto de ley. Cifra del Ministerio de Salud año 2015, fíjense, más de 10.400 mujeres muertas en edad fértil, 55 de ellas solamente por aborto y cuando hablamos de aborto el Ministerio de Salud Pública en sus estadísticas no discrimina la causa de aborto, es decir, dentro de esas 55 podemos tener cualquiera de estas 7 incluido el aborto autoinducido. Y ese fue el motivo por el cual el mismo Ministerio de Salud salió a aclarar que el número de muertos en el año 2016 por aborto inespecífico y o inducido fue solamente 31 de un total de 43. Sin embargo, cuando miramos las mismas cifras de ese Ministerio, fíjense cómo el aborto constituye la causa número 40 de muerte para ese grupo etario, muy por detrás del cáncer de mama, los accidentes, enfermedad cerebrovascular, causas obstétricas directas o indirectas, suicidio, desnutrición, todas causas prevenibles y se los voy a mostrar en algún segundo nomás. Si tomamos en consideración exclusivamente las mujeres embarazadas, fíjense cómo la causa, el embarazo terminó en aborto, no especificado también, incluyendo el aborto autoinducido, lo que se repite durante todos los años es que está bien por detrás de otras causas de muerte durante el embarazo, como hipertensión, sangrado, sepsis corporal, las enfermedades que traen las embarazadas al momento del embarazo, enfermedades cardíacas, diabetes, desnutrición, todas estas causas prevenibles y fíjense la enorme mayoría de las causas de muerte materna. Una clásica estrategia para pensar que esto es muy frecuente, típicamente se miente con respecto a las cifras y sabemos perfectamente bien, esto lo tenemos claramente demostrado, que no son 500.000 abortos en nuestro país de ninguna manera. Sin embargo, le vamos a dar, si quieren, el beneficio o la duda que podrían haber 500.000 abortos. Fíjense, el misoprostol en la Argentina, 3.343 pesos, esto representaría más de 1.600 millones de pesos que el país, el Ministerio de Salud y las provincias van a tener que desembolsar de un año para el otro el equivalente a 55 millones de dólares. ¿Se puede conseguir más barato? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, fíjense lo que pasa en Francia, en Francia, en marzo de este año, el laboratorio Pfizer ha retirado esta droga del mercado, de manera que cuando ellos están volviendo, nosotros estamos yendo y tenemos que aprender de ellos. Si quieren seguir jugando con la cifra de los 500.000 abortos, uno de los problemas más dramáticos que tiene es que el 30% de la gente que va a un aborto legal termina con una internación. Enormemente, la mayoría de estas internaciones son por feto muerto y retenido, es decir, que hay que llevar esto a quirófano, sacar los retos de ese chico, de ese útero, o si no, por sangrado prácticamente cataclísmico que también necesitan un quirófano. Entonces, en el lapso de un año vamos a necesitar 150.000 internaciones si es que las 500.000 son reales. Sabiendo que, por ejemplo, en el Hospital Garraham, el hospital de pediatría más grande de nuestro país, el número de cirugías por año son solamente 13.000, de manera que esto ya lo dijimos en diputados, necesitaríamos por lo menos de 10 a 12 hospitales Garraham para afrontar todas estas internaciones. Sabiendo que los hospitales públicos en Buenos Aires y en todo el país prácticamente para cirugías oncológicas que son de vida o muerte, tienen una demora de 3 a 6 meses y acá nos piden que resolvamos esto dentro de los próximos 5 días so pena de cárcel. Toda la gente que recibe misoprostol, sí o sí se tiene que hacer una ecografía de control. De ninguna manera tenemos capacidad. Ni ecógrafos, ni especialistas para hacer ecografías de control, ni muchísimo menos, especialmente en las zonas más periféricas. Hay gente, además, a esto agreguemos, la gente que tiene problemas de coagulación, entonces no puede recibir esta medicación. Más o menos de ahí vamos a tener 5.000 internaciones. La gente que es alérgica a la aspirina, porque en nuestro país esta medicación, en el misoprostol viene mezclado con diclofenac, hace 10 días aproximadamente, en un conocido centro porteño, una mujer se murió por alergia al diclofenac. Si tomamos en gente la contraindicación en cuenta, que el misoprostol está contraindicado en gente con placenta previa, acá ya agregamos a las 150.000, por lo menos 16.000 causas de internación que el sistema público no está en condición de soportar. Ahora, si nos focalizamos sobre esos 150.000 internaciones que van a necesitar un raspado quirúrgico, vamos a tener en consideración el costo de las internaciones, el costo de las camas, el costo de los estudios prequirúrgicos, los medicamentos de anestesia, sedantes, antibióticos, sueros, catéteres, insumos de quirófano, etc. Las cambias en terapias intensivas para afrontar estas complicaciones. No tenemos camas de terapia, no tenemos respiradores para afrontar la gripe A. ¿Se las vamos a sacar para meter esta gente en la cual estamos matando una persona sana? Entonces, otro costo que tenemos que tener en consideración, que no es menor, son los costos de la curva de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Son las complicaciones que van a empezar a aparecer por perforaciones uterinas, por sangrados uterinos, por desconocimiento de la técnica. Estos pacientes van a ir a tener que sacar el útero, van a tener que ir a terapia, y aumento en los insumos, aumento de los costos. Incluso en las manos más expertas, este médico, un experto abortero, él reconoce haber sacado úteros por perforación y por complicaciones. Felizmente, la mayoría sobrevive, pero queda estéril y mutilada de por vida. Otro descalabro que vamos a tener en la salud pública, ¿qué vamos a hacer con esos bebés que ya patalean dentro de las panzas, considerando que después de la semana 14, el aborto, según este proyecto de ley, va a quedar liberado a la conciencia de la mujer? Salud, como derecho humano, físico, psíquico o social, depresión, salida laboral, son todas causales que van a permitir el aborto hasta el último día. Entonces, es más seguro para la mujer hacerlo nacer ese chico y matarlo afuera que matarlo dentro de ese útero. ¿Nos quieren convencer que esto es gratuito? De ninguna manera. Que no sea arancelado no significa que sea gratuito porque esto lo vamos a pagar entre todos. Aumento de las alícuotas a las obras sociales, aumento de los impuestos, o como ya dijimos reiteradas veces, le vamos a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados, a los policías, a los maestros, a los docentes, a los médicos. En un país donde la Argentina fue el país, según datos del Banco Mundial, últimos 20 años, fue el país que más redujo la inversión en salud en relación al Producto Bruto Interno en toda la región. Y si abrimos los diarios, seguimos viendo recortes en el PAMI y las obras sociales. Estemos preparados, como ocurre para otras cuestiones. La gran cantidad de gente que va a venir de países limítrofes a hacerse sus abortos a la Argentina y vamos a tener que pagarlos entre todos. Entonces, en salud pública, nos guste o no nos guste, el presupuesto siempre es finito y acotado. Si tenemos la causa de aborto número 40, que representa el 0.5% de todas las muertes en el país, para las mujeres en edad fértil, y tanto nos preocupan las muertes de esas mujeres, la inversión en salud tiene que estar dirigida al 99.5% de las causas que matan a esas mujeres y que vamos a reducir muchísimo más que si solamente las que están focalizadas por aborto. Nos interesan todas las muertes, pero nuevamente, los recursos públicos no pueden estar asignados para matar, tienen que estar asignados para curar y para salvar a la gente. Esto no termina acá, porque lo que hemos aprendido en otros países, incluyendo Uruguay, fíjense España, después de la legalización, el número de abortos aumenta. Entonces, ni hay que hablar de los juicios de mala praxis que vamos a tener por el aluvión de este tipo de complicaciones en un país donde el sistema sanitario está debordado, tenemos tremendos problemas de higiene, tenemos problemas de especialistas, nos faltan insumos, las guardias están desbordadas, no tenemos sangre, malos salarios, falta de seguridad, médicos desbordados. ¿En qué va a terminar esto? Como el sistema público es un descalabro, lo vamos a terciarizar. ¿A quiénes se lo vamos a terciarizar? Muchas gracias. Se lo vamos a terciarizar justamente a las que están desesperadas por hacer negocio y han puesto sus ojos. En Latinoamérica, para incrementar sus ingresos, fíjense en Guatemala, como ya le ofrecen 10% de descuento si usted se hace un aborto pagando en efectivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dos por uno? ¿Le vamos a reducir el 25%? ¿Tráigase una amiga y le hacemos más descuentos? Esto realmente, el descalabro es inusitado. Y estas son las mismas multinacionales que se dedican a financiar campañas políticas como ha ocurrido en Estados Unidos. Aprendamos lamentablemente de nuestros hermanos chilenos. Fíjense, allá por los años 60 morían 294 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. Mujeres embarazadas, madres, en el año 2007 lo lograron bajar solamente a 18. ¿Cómo lo lograron? Aplicando educación obligatoria a partir del año 65, programas de cuidado perinatal obligatorios. Y fíjense qué interesante, en el año 89 cuando anulan el aborto hasta el año 2017 que lo vuelven a despenalizar con causales, fíjense cómo la mortalidad materna sigue bajando a pesar de haber anulado el aborto. De manera que de ninguna manera el aborto aumenta la mortalidad materna. Estos datos también fueron investigados y fueron comprobados en México. Estimados senadores, estimado público, estamos frente a una oportunidad, pero una oportunidad de cambio para bien. Aprendamos de los países modernos, que en realidad tienen el aborto hace 40 años y no saben cómo salir de él y están desesperados por hacerlo. ¿Cómo se sale? Se sale con educación. No solamente educación genital, sino educación sexual integral, pero de los valores de la persona, el respeto al cuerpo propio, el respeto al cuerpo ajeno, el apoyo psicosocial a todas esas madres que sufren y que están desesperadas. Si es necesario, démosle apoyo financiero, pero para la vida, no para matar a sus hijos. Por supuesto, acceso a servicios a la salud, acceso universal. Y por supuesto, desesperadamente, planes de adopción, adopción intraútero, padrinazgo. Estimados senadores, termino con esto. Está en vuestra responsabilidad tener mucho cuidado, porque de legalizarse esta ley, ustedes también podrían ser responsables de que por primera vez en la democracia se pretenda legitimar la desaparición de argentinos en manos de argentinos. Por eso los médicos les decimos dos cosas. Rechazo total a esta ley. Número dos, de ninguna manera cuenten con nosotros para matar argentinos. Muchas gracias.